En la vigilia del segundo aniversario de la guerra en Ucrania, los avances militares logrados por Rusia no son alentadores para Kiev. Los militares en el sur del país enfrentan una fuerte avanzada rusa sin tener suficiente munición y soldados para llevar una contraofensiva contundente contra Moscú. En este escenario, la ayuda de Estados Unidos y Europa sigue siendo crucial para permitir que Ucrania sobreviva. Y por eso, el presidente Volodymyr Zelensky, durante su encuentro con la primera ministra de Dinamarca, reiteró la necesidad de que Occidente, en particular Estados Unidos, no deje sola a Ucrania. En cuanto a la ayuda de Estados Unidos, los consideramos nuestro socio estratégico y líder mundial en ayuda y, por lo tanto, esperamos que nosotros, junto con nuestros socios, hagamos todo lo posible para garantizar que la decisión de Estados Unidos sea positiva. Dinamarca y otros países europeos han expresado su intención de acelerar el proceso para abastecer militarmente a Kiev. Entre tanto, el panorama estadounidense es incierto debido a la división en el Congreso. Una delegación de senadores demócratas, liderados por Chuck Schumer, llegaron a Ucrania este viernes para reiterar su apoyo al pueblo ucraniano. Cuando regresemos a Washington, dejaremos claro al presidente Johnson y a otros en el Congreso que están obstruyendo el apoyo militar y económico, exactamente lo que está en juego aquí en Ucrania y para el resto de Europa y el mundo libre. Entre tanto, en el frente de batalla, la victoria de Rusia en Abdirka ha llevado al Kremlin a intensificar sus ataques. La noche del jueves, según las autoridades ucranianas, sus defensas aéreas derribaron 23 de los 31 drones lanzados por Rusia en cinco regiones. Sin embargo, misiles rusos en Odessa causaron la muerte de tres civiles, mientras en Dinipro, un dron ruso impactó un edificio de apartamentos, hiriendo al menos a ocho personas y podría haber varias personas más enterradas entre escombros, donde se adelantan operaciones de rescate, según el gobernador de la región de Dinipro-Pretavsk. Este 24 de febrero se llevarán a cabo eventos conmemorativos para rendir homenaje a los caídos en el campo de batalla, mientras los líderes que han viajado hasta la capital ucraniana tendrán una conferencia conjunta este 25 de febrero para hablar acerca del futuro de Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, KIF.